Por tu culpa y por mi mala suerte Vengo a darte de eterna despedida Presiento que las olas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme tu amor y te detienes Sin que te inspire mi suerte con pasión Te perdono porque piense que tú tienes Una piedra en vez de corazón Una piedra en vez de corazón Me engañaste como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mi, de mi cariño Y me sumes en las noches de dolor Y me sumes en las noches de dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido hoy me alza y llora Cuando sientas el del sabor de herida Tú también tendrás que sollozar 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 Tú también tendrás que sollozar